Durante la temporada navideña, los incendios en casa habitación se disparan. Esto debido al mal uso de las conexiones de luces navideñas y aparatos, entre otros. Explica el director de Protección Civil y Bomberos del Estado, Víctor Hugo Roldán. Esto se incrementa hasta un 30-35%. Tenemos diferentes causas, como ya lo hemos comentado. Muchas son por flama abierta o fuego directo, como pueden ser veladoras, como pueden ser velas. Tenemos algunos altares que también llegan a presentarse. Otras de las causas son fuegos indirectos o fuentes de calor indirecta, como son los calentadores, los anáfres. Y prácticamente una tercera posible causa que podemos tener es el corto eléctrico que se genera por la sobrecarga de circuitos. El especialista en prevención recomendó no dejar el árbol prendido durante la noche, vigilar que las series de luz no se calienten y con ello evitar un incendio. Es muy importante comprar estos aparatos en lugares establecidos y que estén certificados y hechos con las normas oficiales mexicanas. A los cortocircuitos buscar que las series navideñas estén cuando menos cumpliendo con la norma oficial mexicana y de ahí también estar verificando que no estén sobrecargando los circuitos, porque en ocasiones la serie puede tener la cobertura de la norma oficial mexicana, pero nuestra instalación eléctrica no puede soportar la carga que le estamos generando. Del material pirotécnico recordó que es importante evitar que los menores manipulen los productos de pólvora y bajo ninguna circunstancia portarlos en las bolsas de los pantalones, porque se pueden prender y causar quemaduras en varias partes del cuerpo e incluso provocar la mutilación de manos, brazos, piernas y hasta genitales. Con imágenes de César Cortés, para UDG TV Canal 44, Rocío López Onzeca.